San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y hace chanzas Del demonio Que a ti no me dios pedimos Suplicantes a ti príncipe De la malicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás Y a los demás espíritus Malinos que andan Dispersos por el mundo Para la perdición Y las almas Son de Cristo ¿Y quién como Dios? Nadie como Él ¿Y quién como Dios? Nadie como Él ¿Y quién como Dios? Nadie como Él Nadie como Él San Miguel Arcángel Defiéndonos en la batalla Defiéndonos en la batalla Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y hace chanzas Y hace chanzas Y hace chanzas Del demonio Y a los demás espíritus Y a los demás espíritus Malinos que andan Dispersos por el mundo Para la perdición Para la perdición Y las almas Son de Cristo ¿Y quién como Dios? Nadie como Él ¿Y quién como Dios? Nadie como Él ¿Y quién como Dios?